La misma postura que hemos tenido con cualquier proyecto de ley que debe cumplir lo que establecen las normas, las leyes que hacen vigente el tema de estos contratos. Nosotros hemos hecho observaciones dentro de la plenaria de que no se está cumpliendo con el procedimiento legislativo, es decir, nosotros no estamos cumpliendo el procedimiento legislativo y esas son las observaciones que se tienen en primera instancia. El segundo, el tema de fondo que hay observaciones de la Comisión de Medio Ambiente en relación a estos proyectos de ley. Esto se tiene que debatir, no es con presión, no es con dinamita, no es con movilizaciones que uno tiene que aprobar, porque estamos marcándonos de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Muy bien, concretamente el tema que también afecta de gran manera al medio ambiente, ¿cómo se está viendo este aspecto? Aquí los masistas deberían saltar porque ellos son los defensores de la madre tierra y hoy nos están presionando a que vamos a destruir la madre tierra y el medio ambiente. Entonces, por eso es que es importante, no es cuestión de colores políticos como se lo quiere tomar, entonces es un tema de justicia, de ley, ¿no? Y nosotros vamos a tener esa posición. Si está todo enmarcado en la ley, y lo vuelvo a reiterar, yo que soy miembro de la Comisión no tengo la documentación, y los 35 senadores, peor, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo solicitaba toda la información necesaria para que tengamos, que sea un debate positivo para esas personas que probablemente están esperando esos 19 contratos que se puedan aprobar. Mañana va a rechazar su bancario. Entonces, es cuestión de rechazar. Nosotros estamos proponiendo que las dos comisiones puedan trabajar en conjunto, porque una ha aprobado y otra ha rechazado. Que las dos comisiones trabajen en conjunto, se hagan las observaciones, y esas observaciones de las dos comisiones se puedan llevar a plenaria, pero con la documentación necesaria que puedan tener todos.